Para ser tan sencilla, como veis que funciona con comparadores, te envía a 20 bloques por segundo. No está nada, nada mal, eh. Está brutal, qué coño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restauner. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restauner 1.10. Sí, por fin he estado por aquí. Madre mía de la madre, cosa bendita. Gente, por fin he dicho bien el saludo. ¿Os habéis dado cuenta? Por fin he saludado bien, no he dicho 1.9 en la costumbre. La costumbre me consume. Bien, pues ¿qué vamos a hacer en este sensual episodio? En este sensual episodio nos vamos a alejar un poquito del proyecto de la Alca de Madre y vamos a hacer algo que necesito, pero ya, ¿vale? Necesito para ya, ¿por qué no paro de echar viajes por el Nether? Como un mongolín y tardo un huevo. Tardo un huevo en ir desde allá para acá. Entonces vamos a hacer un sistema automatizado, ¿vale? Para ir y venir por nuestros lugares preferidos del Nether y sobre todo que están más lejos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un sistema super chachi para los lugares que estén más lejos y para los que estén más cerca pues vamos a hacer algo más sencillito, ¿de acuerdo? Entonces, voy a darle un momentito a esto, que echo de menos mi puerta. Hace tiempo, hace tiempo que no paso por aquí, ¿vale? Solo paso como mucho para recoger comida o algún otro material y para encantar con los aldeanetes. Y por cierto, me echo un nuevo pico que va... ¡Muah! ¡Cómo, madre mía! ¡Qué gustazo da! ¡Madre mía! Me costó un huevo la reparación porque el aldeano es un jodido, ¿eh? Y, pues, bueno, bueno, mereció la pena bien. Esto tiene unas cuantas modificaciones y por así mismo he hecho un Nether Hub como Dios manda. Esto lo ampliaré en un futuro, haré esto más grande, ¿vale? Haré un señor Nether Hub, no os preocupéis. Pero, pero, eh, quiero hacer distintas cositas. Al final, los caminos van a ser de tres de ancho, como estáis viendo aquí. No como en este lado, que son de dos, ¿vale? Esto es como un poco claustrofóbico. Y de dos de altura, ¿de dos de altura por qué? Porque no necesito más, no necesito más y además es que es muy recomendable. Y os voy a decir que cómo van, ¿vale? Os voy a decir cómo va el asunto de lo que vienen siendo los pasillos. Pues lo que estáis viendo, me he hinchado a picar, me he hinchado a picar un montón de nederrack. Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, como vi varios portales por aquí. Y mirad lo lejos que está el último portal. Está lejísimo, o sea, llegas hasta aquí al fondo, ¿vale? Y no solo es que llegas ahí al fondo, sino luego cuando giras tienes otro camino igual de largo que este que estamos recorriendo nosotros. Está claro. Ven a la base, vuelve a la base. Sí, vas ocho veces más rápido porque vas por el neder. Y ya que ya sabéis que el neder, un bloque en el neder equivale a ocho en el mundo normal, en el mundo, en el overworld, ¿vale? Y por eso se viaja por el neder, no por otra cosa. Y se va ocho veces más rápido, pero aún así es que se tarda. Mirad lo que se tarda, es que es horrible, tío. No veo ni el portal desde aquí. No se ve ni el portal. Entonces, claro, voy saltando porque se va bastante más rápido, pero claro, se tarda un huevo. Entre que voy y vengo, se me pasa medio episodio. Menos mal que corto los vídeos y no, pues te podéis cagar. Vale, pues estoy yendo para que veáis la distancia que recorro cada vez que corto. Y digo, venga, voy a ir a la granca de hierro porque me falta hierro. Venga, toma, venga. Quería viaje, pues toma dos tazas. Y comiendo comida, venga, gasto de comida, va. Gasto de comida viene. Pues esto, pues, echando viajes, echando como un mugolín. Pues nada, pues vamos por acá y diréis, ¿dónde cojones va a salir este portal? Pues lo vamos a ver ahora. Este portal, efectivamente, viene a la granja de brujas, ¿vale? Aquí es donde vengo a recoger el redstone, donde vengo a recoger el glowstone, etcétera, etcétera. Pero cuidado, que no solo eso. Ya está la ametralladora andante. No solo eso, sino que a la misma distancia, hacia el otro lado, también está, bueno, la fortaleza del nether estaba también bastante lejos. Bueno, bueno, bastante lejos. Las lejas. Está bastante lejos, cuidado. Pero bueno, eso ya creo que se puede ir a mano. También está lejos el desierto. También está lejos... ¿Qué está más lejos? Creo que de momento solo y eso lejos, ¿eh? Ya veremos. Me tengo que hacer también un portal ahí a la jungla, que al final no lo remonesté, que se me olvidó. Pero bueno, en un futuro el nether irá todo automatizado, ¿vale? Pero vamos, os vais a caer cuando lo veáis. Y diréis, ¿pero esto qué es? Esta magna de redstone infinita que es. Bien, meted uno en cuenta en bloquecitos de hielo, porque básicamente esto va a ir dividido en tres secciones. Madre mía, que panza a correrme pecor ahí. Bueno, esto irá dividido en tres secciones. La primera que será la principal, el caminito del medio, y este será el manual entre muchas comillas. Voy a tomarme una poción de visión nocturna, porque no vamos un pimiento. Y aquí, evidentemente, pues va a ir hielo. Mucha gente lo hace hielo normal, pero bueno, yo prefiero hacerlo de hielo compacto, que vivo en una... Al lado de dos AIS Spice de estas, ¿vale? Y prefiero hacerlo de hielo, porque ya sabéis que si ahí la va cerca, por lo mismo, pues te la liga, ¿no? Entonces, hielo compactito, y se acabó el problema. Por eso, los tres de ancho. Porque aquí en medio va el hielo, que me preguntaréis, si más de uno me preguntarán por qué pongo hielo aquí en el nether, en los caminos. ¿Para qué me preguntéis? Para ir bastante, bastante más rápido. Y aquí, en un futuro, en la parte de... Ah, mierda. Pues, hostia. Que me olvidaba que esto tenía demasiada potencia. Espérate, tape ahí, por favor. Vale, me preguntaréis, ¿por qué hielo? Porque, como ya sabréis, si vais en un hueco de dos de altura, resbalando por hielo y saltando, pues vais bastante más rápido. Y si queréis ir todavía más rápido que esto, ¿vale? Mirad la diferencia. Mirad cómo me freme. Joder, la diferencia es brutal. Si queréis ir más rápido todavía, pues aquí arriba en el techo ponéis trapdoors, y veréis, pues, el doble rápido que esto que estáis viendo, ¿vale? Os intentáis hacer espacio aquí y rapidísimo. Entonces, pero esto, claro, esto gasta comida. Mucha. Estáis así un rato, y no sé si lo sabéis, pero en Minecraft... En Minecraft... Vale, la barra de comida que estáis viendo aquí, la de los muslitos, esta de aquí que tenéis, tiene... Está la barra de comida y la saturación. ¿Qué es la saturación? Es como una barra invisible de comida que hay encima de esta, ¿vale? Encima de esta barra hay otra invisible, que básicamente... Voy a bajarme la barra de comida, pero lo veáis. Voy a decir curiosidades aquí en este episodio para que todos aprendamos. Mirad, yo tengo medio muslito ahora mismo de comida, ¿de acuerdo? Si yo como este pollo, me va a dar tres muslitos enteros de comida. Pero claro, ¿qué quiero decir? ¿No sería mejor esperarse a que me falten tres muslitos de comida para no desperdiciar la comida que me da el pollo y que solo me cure medio? No, porque la barra de saturación acumula. Por ejemplo, si yo me como el pollo ahora, veis que me falta un muslito, me como el pollo ahora, ese muslito se consume, y los dos muslitos que faltaban se me dan a la barra de saturación. Entonces, digamos que es una barra invisible, que es que hasta no se acabe la barra de saturación, pues no empieza a bajar la comida normal. No va así, ¿vale? Lo estoy diciendo así para que lo entendáis, porque cada comida tiene su saturación en concreto. No es que comas un filetaco y te des tres aquí o cuatro. No, no, no. Depende de la comida, tiene más saturación o menos, ¿vale? No, no, no. No vengáis para si esto no es así. No, lo estoy diciendo para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, distintas acciones gastan más o menos comida. Por ejemplo, andar o sister, ¿vale? Si vais andando, gasta 0,01, muy poquito, muy poquito, ¿vale? Andar, cada paso que dais. Correr, ¿vale? En vez de dar 0,01, da 0,1, ¿vale? Y se gasta mucho, mucho más rápido. Nadar da más hambre que correr, ¿vale? Si estáis nadando, por ahí en medio del, yo qué sé, en medio del mar, pues gasta 0,0. ¡Ah, no! Espérate. Gastaba menos. ¡Eh, sí, sí! Gasta menos. Perdón, perdón. Nadar gasta menos, loco. Me estoy... Creo que sí. Bueno, no lo sé. Espérate, lo voy a mirar en la Wii. Vale, sí, sí. Duda, duda es esencial, duda es esencial. Nadar es 0,015, ¿vale? Y gasta menos. Y luego está saltar, que evidentemente si vais corriendo y saltando, esto gasta comida que te cagas. Saltar gasta 0,02, gasta más que correr, ¿vale? Y correr y saltar, la combinación de las dos gasta 0,8. O sea, esto gasta un montón. Evidentemente se va más rápido, pero bueno. Y lo que más gasta es atacar, ¿vale? Atacar, hacer así. Bueno, no sé si cuenta atacar como tal, o cuenta también como atacar a un enemigo, ¿vale? Creo que está atacando algo. Si atacáis al aire, creo que no os gasta comida. Pero bueno, no me hay mucho caso, ¿vale? Y recibir daño. Recibir daño también os gasta un montón de comida. Y bueno, la poción de veneno, eso, boh, os os gasta la comida enseguida. Bueno, voy a dejarme de paridas y vamos a ir a completar esto. Vale, pues la idea es completar hasta donde pueda, porque evidentemente no tengo hielo de momento alimentario para llegar. Tengo hielo, tengo mucho hielo, pero de momento alimentario no tengo mucho. Bueno, eso es lo que hay. Todo lo que coja el netherrack es que voy a sudar de ello, ¿eh? Tengo demasiada netherrack. O sea, que da igual. No me traigo pociones de resistencia al fuego, lo cual es un error, porque en cualquier momento puede aparecer un bloque aquí random de lava. Y bueno, por la liga. Una liga muy fuerte. Bien, pues vamos a poner todo esto. Y mientras voy a ir explicando lo que tengo pensado para este camino y este camino. Estos van a ser los caminos AFK, los caminos automáticos. Y probablemente van, si vas a tope de velocidad con las trapdoors y todo, probablemente por aquí vayan más rápido, ¿vale? Pero si yo quiero estar AFK, si yo quiero montarme y digo, pues ya llegaré, pues es mejor lo que vamos a hacer aquí al lado. Va a ser un sistema de redstone. Y os lo voy a mostrar en creativo en un momentito. Lo que sí tengo una duda, una duda o quizá un problema que pueda darse, es que el problema es que sí, estoy pensando que si se apaguen a mis zombies en medio del circuito, eso me va a joder muy fuerte. Porque no sé si, es que, no sé si el pigman viajará conmigo o me interrumpirá. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo lo investigaré, ¿vale? Pero espero que no me jodan, porque si no voy a tenerlo, voy a tener que hacer el circuito Spawnproof para hacer que no spawnen zombies. Pero bueno, si lo tenemos que hacer, se hará, ¿vale? Porque hay mucha gente que viaja con el bug de la barca. Ya sé que si ponéis una barca aquí en el hielo y viajáis, es más, voy a hacer una barca para que lo veáis. A ver, esto fuera, esto fuera, fuera, fuera. Bueno, joder, estoy acostumbrado a jugar mods y cuando no tengo aquí en lane, no sé por qué, siento que me falta algo. Ay, Dios mío, los mods me consumen. Vale, pues vamos a hacer aquí una mesa de grafter y vamos a hacer una barca. Es que quiero que veáis este pedazo de bug. Esto lo quitarán muy pronto, seguro. Esto no pueden dejarlo así, pero ni de coña. Pero bueno, si no me hubiera hecho con barcas, la verdad. Pero bueno, es que para hacer un sistema que luego van a quitar, ¿sabéis? A ver, vamos a hacer. Voy a poner, bueno, en teoría, haciendo así. Está de loco. Esto por qué no va. Pero yo sé que iba. O en esta versión, la 1.10 no va. ¿O mejor no arreglo ya? ¡Ay! Bueno, no sé, gente. Decidme en los comentarios. Quiero que lo han arreglado ya. No lo sé. O tiene que hacer otra cosa. Estoy dando, estoy dando. Seguramente lo hayan arreglado ya en la 1.10. Decidme en los comentarios. No estoy muy puesto en temas de bugs. Es fuera de aquí. Me estoy estorbando. Bien, pues vamos a hacer un circuito súper rechachi. Que voy a tener que cavar a muy a mi pesar. Uno hacia cada lado de este camino. Que al final va a ser un camino de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Bueno, eso es lo que hay. Si se tiene que cavar, se cava y ya está. Que tampoco es un drama, ¿vale? Tengo el pico de reparación. Y eso que me llevo yo aquí en el guante. Lo malo es que al no tener rompibilidad 3 no tiene tanta durabilidad como me gustaría. Sí, sé que se repara solo y todo lo que tú quieras. Pero, joder. En vez, no sé si se puede juntar rompibilidad 3 y reparación en un mismo pico. Creo que sí. Creo que sí. Pero no sé si merece la pena. Es cierto que se te daña mucho menos. Y te gastas menos liberes reparando el pico con reparación. Pero al mismo tiempo creo que la reparación te dura más. Porque al reparar menos, ¿sabéis? Pero no sé, no sé. Habrá que testearra. Ay, bueno. Voy a llamarnos al mundo creativo a mostraros eso. Vale, estoy mirando en la wiki. Es que ya me he caído con toda la curiosidad de esto. Son las comidas. Y la comida que más saturación tiene es la de zanahoria dorada. Lo cual mola bastante. Me lo habían dicho en algún momento hace mucho tiempo. Porque se me ha olvidado totalmente, ¿vale? Y bueno, ya estamos por aquí en el mundo. ¿En el mundo de quién? A ver quién lo adivina. Efectivamente, del señor Inel Mango. ¡Cómo amo a este señor! El mango, si estás viendo este vídeo, te envío un beso. Y ya está que... Pero húmedo. Muy húmedo y erótico, ¿eh? Bien. Pues por aquí el señor Inel Mango ha construido un señor Conveyor Belt. Que es básicamente una cinta transportadora, ¿vale? Para el que no entiende inglés. En inglés de cuenca. Pues una cinta transportadora, ¿vale? Y lo que hace es que básicamente te transporta, entre comillas, a 20 bloques por segundo. 20 bloques por segundo no es tan bestia como la que hemos hecho en el Spawnchum. Que la tengo que completar. La que me he hecho en los Spawnchum es una brutalidad de cinta transportadora. Porque va hacia los dos lados. Y encima te transporta a 40 bloques por segundo. El doble. Es acojonantemente rápida. Pero esta, para ser tan sencilla, como veis funciona con comparadores. Te envía a 20 bloques por segundo. No está nada, nada mal, ¿eh? Está brutal. ¿Qué coño? Entonces, esto consiste en lo siguiente. Pues nosotros ponéis la boneta. Os montéis la boneta. Y pues, pues vámonos a ello. Y como veis, pues va bastante rapidilla, ¿eh? No sé, no sé yo que va más rápido, ¿eh? Si una persona en hielo... Creo que va una persona en hielo, ¿eh? Pero bueno, no sé qué deciros. Bueno, todavía estoy dudoso. Estoy bastante dudoso. Porque no sé si hacerme este diseño o este. Tengo preparado, tengo preparado el inventario del survival. Muchos comparadores para hacerme este de aquí. Vale, pero... Sabéis, no me termina de convencer mucho. Porque está bien hacerse este. Porque vas totalmente montado y no tienes que hacer nada. Por ejemplo, si vas por una vía, ¿sabéis? Pues llega directamente a la vía sin tocar nada. Y te montas automáticamente. Pero claro, a este tienes que meterte aquí. Darle al botón. Tal y cual, ¿sabéis? Y bueno, no está mal, no está mal. Me gusta el diseño, me gusta bastante. Y además que es que los rapididores son más económicos, ¿vale? Se gasta bastante redstone. Pero es que los comparadores se gastan mucho más redstone y encima cuarzo, ¿vale? Entonces, ya veremos. Tengo gastados los comparadores. Los comparadores los tenía ya caracterados en su momento. Y no sé cuál hacerme. Yo me lo pensaré, me lo pensaré. Y con este mismo diseño, evidentemente, el señor Elmango también ha hecho un elevador bastante chulo. De 20 bloques por segundo. Y, pues, básicamente lo mismo. Te montas aquí y vas hacia delante. Y, pues, básicamente, pues, te sube, ¿no? Y ya está. La verdad es que, joder, es la cosa más económica. Os lo digo, en serio es la cosa más económica que os podéis encontrar, ¿eh? Está brutal. Y este es de mano, ¿vale? De manita. De las así. Y te subes hasta 20 igual. Este es incluso más rápido, ¿eh? ¿Por qué? Porque va de dos en dos. ¿Le pasa qué es? Que gasta comparadores. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Y este, señores y señores, sirve para bajarte. O sea, este te montas aquí y haces así. Y este te baja. Está muy bien. Está muy bien, sí, señor, ¿eh? Me encanta. Porque, claro, tú te tiras con la baboneta, te tiras con una baboneta por aquí. Y tardas en bajar. Tardas en bajar un huevo en comparación, ¿eh? Pero bueno. Bueno, gente, pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Tendréis su canal y este vídeo. Que, bueno, que no ha hecho duras ni nada. Que él simplemente lo ha enseñado. En la descripción, ¿vale? Y para allá y ponerle un comentario de mi parte. Y darle a morcito el buen hombre. Que un canal con zapatos suscriptores que hace tantas maravillas. No, pues no puede ser esto. No puede ser esto. Eso sí, el señor es angloparlante. O sea, que el que sepa inglés, que vaya ahora ya. Y solo pasa la teta, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece si vamos al survival? Y mientras, pues voy eligiendo uno de estos dos circuitos. Creo que sí viene siendo mejor ponerle rompibilidad 3. Porque estoy viendo que esto es un locurón. O no sé si es que ha picado mucho o qué es lo que es. No sé cómo lo veis vosotros. Pero no sé, la gente, no sé. Esto se está poniendo tenso. Vale, bueno, he elegido... Potión, gracias. He elegido la opción número 2. Joder, me recuerda al típico programa de escaparate. Ahí, como el capítulo Simpson. ¿Qué escoge? La queja, la queja. Vale, pues he escogido la opción número 2. Que es básicamente la que no va con baboneta. La baboneta está muy bien porque no gastas comida, etc. Pero, uff, ¿qué querés, qué querés, cótica? Bueno, vale, voy a poner un suelo por aquí de material que me guste. Y aquí vamos a empezar, las señoras y señores. Entonces, aquí va a ir el que va a ir hacia allá, evidentemente. Y aquí el que va a volver. Entonces, lo que vamos a hacer es fabricarlo justo aquí. Entonces, a ver, si queremos que empiece, por ejemplo, aquí. Pues ponemos aquí, sería... Bueno, no, voy a hacerlo un poquito más atrás porque no quiero entrar por el hielo. Sí, vamos a hacerlo aquí. Vale, ponemos el input justo delante del primer pistón normal. Vale, para que pueda aplastarnos de forma correcta contra el botón. Vale, en que no sé si ponerlo tan cerca del portal, tío. Lo voy a dejar un poco, eh. Aunque tenga que luego retirar el hielo. Es que, bueno, esta habitación luego será más grande. O sea que vamos a empezarlo por aquí. Más vale que sobre. Que no que falte. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a empezar a hacer esto. Bien, voy a ponerme los materiales encima. Te lo pido yo. Bien, me meto en unos cuantos repetidores, aparte de los que yo tenía. O sea que vamos a empezar con esto. Esto, esto. Vale, lo primero que tenemos que hacer es mandar un micropulso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues, evidentemente, pues con un creador de micropulso, que es un pistón. Piejoso mirando hacia arriba. Un bloque sólido encima del pistón. Y aquí sacamos un repetidor a un tic, ¿vale? Ponemos... Voy a reemplazar todo esto. Digo, me va a faltar bloques de hierro a punta para la loco. A ver, ponemos todo esto, ponemos todo esto así. Y aquí subimos... Bueno, aquí no subimos un bloque, perdón. Ay, que me lío. Ponemos una de restón. Bloque al lado del pistón. Y aquí... No voy a dejar huecos porque no quiero que spawnen nada. Ni zonmi ni nada. Repetidor a un tic. Bloque. Repetidor a un tic. Bloque. Repetidor a un tic. Bloque. Etcétera, etcétera. Hasta el fin del universo, ¿vale? Hacemos así todo el rato. Repetidor a un tic. Repetidor a un tic. A partir de ahora todo será igual. Entonces, vamos a ponerlo... Eh, aquí. Loco, no te pases. Así. Vale, vamos a poner todos los repitidores a un tic que podamos. Y vamos a probarlo a ver si funciona. Eh, quédate la mano. Así, así. Así, así, así. Y ahora ponemos un pistón normal mirando hacia acá, ¿vale? En todos los bloques que hemos puesto, ¿vale? Vamos a probarlo. A ver si funciona. Aunque no debería... Aunque no tendría por qué no funcionar. Uno se metería aquí. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, pues vamos a quitar esto un momentito. Vamos a quitar esto. Para que podamos entrar bien, gente. Porque si no... Estamos aquí haciendo maniobras. Y esto no puede ser, ¿eh? Espero que no caiga lava arriba. Por favor, te lo pido. Qué guapo. Más o menos puedes recuperar tus materiales. Pero es que lava... Vale. Perfecto. Pues ya podríamos meternos bien. Menos mal. Vale. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y ahora... Ahora tenemos que continuar hasta el fondo, ¿vale? Pero si queremos hacer... Porque, claro, como habéis visto allí, en el fondo hay una pedazo de culpa que te cagas. Entonces lo que voy a hacer es ir a reparar el pico a la granja de Endermans. ¡Eh! ¡Uh! Madre mía. Una de estas me había dado a la lava, ¿eh? Eh... Voy a reparar el pico a la granja de Endermans y... Ahora vuelvo. ¡Ah, gente! He tenido que ir a reparar el pico y he tardado un huevo. ¡Un huevo que he tardado! Eh... ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! Dijo, Dios mío. Estaba dando F5 y me he despistado. Bien, básicamente he completado todo de aquí. De paquetais. De hielo paquete. Y... De bloques de hierro, ¿vale? Tengo que echar bastante viajes, pero bueno, es lo que hay. A ver. Eh... He ido a por un libro de rompillatres para ver, señores y señores, para ver si se puede combinar con reparación. Y efectivamente, gracias a Dios, se puede combinar. Es que se gastaba el pico en nada. En nada se gastaba el pico, por lo menos picando Netherrack, que es normal que se gaste tanto. Pero bueno. Entonces, vamos a seguir completando esto. Yo prefiero siempre poner los bloques primero. Así, ¿vale? Bloquecito, bloquecito. Y además, si cogeis el truquillo, no os equivocaréis. Pero bueno. Esto es repetir, repetir, repetir hasta llegar hasta el final. Y bueno, hasta el final no. Os enseñaré cómo hago la curva. ¿Vale? Para no despistaros. Que básicamente es lo mismo. Solo que modificando un poquito. Y... Nada más. ¿Sabéis? Poner siempre repetidores. No sé si me llevarán los materiales para llegar hasta allí. Espero que sí. Espero que sí. Por lo menos para dar la curva. ¿Y dónde están mis...? Ah, aquí está. Ajá. Ajá. Dale calor. Menos mal que es relativamente barato con todos los materiales que tengo. Es más que nada la madera. Pero bueno. Eso ya lo solucionaremos con ya sabéis qué. Vale, pues supongo que no será ningún problema que se spawnen Pig Zombies aquí. Es que el problema de los Pig Zombies es que os ponéis un sitio donde no se pueden spawnear. O es que os spawnean igual, ¿vale? O sea, da igual que tengáis vosotros, yo qué sé, aquí súper iluminados con todo, con Gluston. Da igual. No, no, no. Te spawnean igual, ¿vale? Te spawnean igual. Les da igual. A ver. ¿Dónde? Ah, vale. Digo, ¿por qué he corrido tanto? Vale. Así. Y los pistones yo creo que es incluso más fácil que poner que esto, ¿eh? Pero bueno. A ver. Este lo he puesto mal, evidentemente, pero así, Dios santo. Bueno, pues voy a completar esto hasta el final y ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, he terminado menos de lo que esperaba. Es más, todavía no se me ha acabado la poción, lo cual me mola, me mola cantidad. He ido un momentito a por cosas, a por cositas, a por un momentito a que tenía que hacer ya, ¿eh? Y, bueno, aquí se spawnean de todo, lo cual me gusta. Aunque seguramente cuando tape esto con el otro que vendrá por aquí hacia allá, pues evidentemente yo creo que no le dará espacio, ¿vale? A ese sensual maquinín a spawnear. Entonces, la mejor forma de ver cómo funciona un circuito es saber dándole, ¿vale? Dándole a ver si funciona. Entonces, vamos a ello. ¿Por qué me ha salido esa canción? Ah, lo bueno es que parece que los pigmans no se teletransportan conmigo porque parece que si no inicias no funciona, ¿vale? Entonces, como os habéis dado cuenta, como os habéis dado cuenta, llega aquí y esto tuerce. Entonces, para que no te quedes aquí atrancado, como veis, me he quedado al final aquí y eso no mola. No mola nada. Entonces, ¿cómo hacemos que gire esto? Muy sencillito, gente, muy sencillito. Esto se hace fácil. Bueno, fácil. Un poco raro. Se hace raro. En Badly North se hace raro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los pistones tienen que ir ya mirando hacia acá, ¿vale? Entonces, me tienen que recoger de alguna forma. Pero si yo pongo, por ejemplo, yo acabaría aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces, un pistón me tiene que recoger donde estoy yo ahora mismo, ¿vale? Entonces, si yo pongo un pistón aquí, el problema que hay es que yo me quedo aquí. Y para que me recoja un pistón, pues tendría que estar aquí el pistón. Y se me está acabando la poción de visión nocturna. Y otro me tendría que recoger aquí. Uf. El problema, ¿sabéis qué? Es que... Joder, dame visión nocturna. Se ve oscuro, ¿eh? Joder, estoy acostumbrado a verlo así. A ver, el problema es que lo hemos hecho impar esto y se me ha ido la pinza. Pero bueno, esto se soluciona raro. Se soluciona raro, pero lo vamos a solucionar, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pequeño parche. Un pequeño parchecito. Entonces, si yo aparezco aquí, tengo que inventar o idear una forma de moverme hacia allá, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjame que piense. Estoy en el... Estoy pensando. Pues nada, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Se modifica el pasillo. Tocotó. Y ya está. Apañado. Vale, pues simplemente esto iría así. Sería la curva. La curva perfecta. Y aquí, evidentemente, a mí me gustaría... Porque claro, aquí si te empuja esto, pues aquí necesitas un bloque de apoyo. Pero bueno, si ponéis uno aquí arriba, os valdrá igual, ¿vale? Entonces, poned uno aquí arriba, aunque no sirva para nada el circuito. Y ya está, ¿vale? Tampoco es un locuro. Entonces, aquí deis la vueltecita. Ponéis aquí un repetidor. Así. Y seguís. Y punto. Ya está, ¿sabéis? No tiene nada del otro mundo la curva. Es más, vamos a probarla si funciona. Vamos a probarla. Voy rápidamente, voy rápidamente. Y bueno, esto sería el circuito, ¿vale? Vamos a ver si funciona la pequeña curva. Es que, joder, qué casualidad que me ha pillado en el bloque que no tenía que tocarme el asunto. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, se mueve el pasillo hacia un ladítico y no pasa nada. Y el portal, pues, se mueve un poquito hacia el lado. ¡Ay, la maldita comida! Aunque me... Eh, he puesto un rápido agosti o... Bueno, he visto algo raro ahí, ¿eh? Bueno, si hay un rápido agosti nos daremos cuenta porque fallará el circuito. Bueno, a ver, vamos a meternos por acá y... Tocoto, vamos a ello, vamos a ello. Por favor, que dé la curva. Que dé la curva. Que dé la curva, por favor, te lo pido. Tocoto, perfecto. Ya da la curva. Bien, pues nada, pues esto es seguir, seguir, seguir así durante todos los caminos del Netherhand, ¿vale? Os preguntaré, os preguntaré, dejadme en los comentarios que decoración os gustaría más que la pusiera. Si queréis... Hombre, esta decoración que estoy poniendo, pues no le pega mucho al Nether, ¿no? Pero es que tampoco es que tenga que pegar la decoración aquí en el Nether, ¿no? Pero bueno, tipo de iluminación, cositas, cositas que... Que os gustaría que pusiera aquí en el Netherhand. Decidme ideas. A ver si entre todos llegamos a una idea colectiva. Espérate, ¿lo estoy poniendo bien o lo estoy poniendo mal? Ah, me estoy poniendo bien, vale, para ver, que no panda el cúrico. Pues nada, gente, nos despedimos por aquí en este video de episodio. Yo me quedo por aquí poniendo repetidores pistones como un cabrón. Y nada, en el siguiente daremos cañita, le daremos cañita a todo lo que tenemos sin hacer, honey. ¿Y cuánto trabajo? ¿Y cuánto...? ¿Cuánto...? No tengo mucho tiempo, pero bueno, lo saco debajo de las piedras, si hace falta. Y nos vemos en el siguiente episodio de Survival de Restoner 1.18. ¡Chao! ¡Chao!